VEHICULO MARCADO En el tren va a venir a meter a la foto Si, claro Hostil marcado Vale Si, si, esos van ahí porque... ...porque... ...se han rompido el helicóptero Ultra 1, inteligencia ubicó cajas de suministros que debes asegurar El helicóptero marcado Los objetivos están en el mapa táctico ¡Me vieron! ¡Carpe! ¿Qué ocurre?